¡El final está loco! ¡Ya lo proponemos de ganar! bueno, la grabación del MarChile así que vamos con esos rojos, llevamos con un equipo que es el que agoba más menos sobre todo más que el equipo, sobre todo el esquema ese 5-3-2 clarísimo, un campo, que hoy recuerdo cumpleaños de la Bruja de Campanas donde logramos el ascenso con la Bruja de Campanas y hoy juega uno de campanas que es Jorge Rando Bueno, pues va a ser titular Nos puede dar la victoria Va a ser titular Ojo, que se puede cerrar el círculo Sí, sí, se puede cerrar el círculo O no, o no Es verdad que el Girona de aquí a Poca Y el de esta es otra Sí, sí Estamos hablando de un Girona Que es muy fácil decir que se está desinflando Pero que está segundo en la clasificación Bueno, ayer ganó el Barça No sé si le ha adelantado Pero... Champions y peleando ahí El Atlético Madrid ha perdido con el Cádiz Con lo cual Va a luchar hasta aquí Es un partido complicado Pero bueno El Girona se va a tener que agarrar los partidos de casa Y este es uno de ellos Pero Sarsuna está en esa dinámica abuela A 10 de 12 Correcto Y bueno Y tenemos ahí ese esquema Ese 1-5-3-2 5-3-2 Bueno, con novedades Alguna novedad ha habido Sí, con novedades Sergio Herrera en la portería Eso lo mantenemos Areso Areso y Logica Y Magica Carriles Errando Unai Errando Catena y Unai Yo creo que es la misma defensa que sacamos En la nota puede... No, en Sí, sí puede ser No, con la baja de David El empate de Las Palmas Las Palmas Puede ser los mismos 5 Por delante Línea de 3 Con Lucas Torrao Moncayola y Aymar Oroz Y arriba Rubén Sí Y el señor de la máscara El mascarado El enmascarado El cisne con gafas de sol Que lo dije y Diosurte A ver si se repite Le echábamos de menos a Rubén En esa posición de media punta Lo hemos pedido muchas veces Ahí o en la izquierda Bueno, pero en la media punta nos gusta A ver si rinde A ver si rinde Ojalá, ojalá Si no tenemos ahí Pues a Arnaez Que está convocado ya Que vuelve A Raúl Al amigo del jefecito A Raúl Sí, sí, sí Y luego pues tienes a Moigómez Tienes a gente Que va a meter músculo En un momento dado Como puede ser Pablo Ibañez Como la intervente Yo creo que el once Es un once de garantías Creo que la dinámica del equipo Está siendo muy buena Y sobre todo El Girona va un poquito Que es normal Lo decíamos Sí, sí, sí Aguantar el ritmo de Madrid Es muy complicado Lo que pasa es que Sí, pero bueno Al Rayo le gano en casa El último partido en casa Le gano 3-0 al Rayo Luego Pete con el 0 Pero hay una realidad Y es que aquí en Pamplona Nos dio un baño En los primeros 20 minutos Luego Sasuna quiso el balón Remontamos Y cuando el balón Se lo das al Girona Le vuelve a dar la vuelta Así que Vamos a intentar Tener el balón Vamos a intentar Quitárselo al Girona Que es un fuerte Y ojalá consigamos Bueno, sacar un buen resultado De allí Oye ¿Tenemos el empate? Sí ¿Eh? Sí Sí Bueno, sobre todo firmamos No te digo que no Pero luego viene el Madrid Bueno, pues Oye Que sí, que sí Que viene el Madrid luego, ¿eh? Que sí, que sí Que viene el Madrid Bueno, vamos con lo que importa Vamos con lo que importa Vamos a por ellos Y a ver qué pasa Vamos comentando, chavales Y dos cositas Solidaridad con todos los sociocinistas Y solidaridad también Y un abrazo gordo A todos los que han viajado Yo no sé Es a la cabeza He visto Sí, sí Con un Y ahí vimos ese desplazamiento Lo hicimos Un trayecto complicado Mucha lluvia ha habido Así que Todos los rojillos y rojillas Que estéis allí Disfrutadlo Animar Y quedaros allí a dormir Que el trayecto es largo Disfrutar de la noche de Girona Para esta Puche de Monti Sí, bueno Lo que sea Ya volveréis mañana Rojos y rojas A por ellos Bueno Aquí estamos Me tengo que comprar un trípode O algo, ¿eh? Hace frío Estoy aquí como destemplado Viendo el partido ahí Que llueve Y digo, joder En el siglo XXI Todavía que tengamos Campos sin techo Los pobres que han ido Ahí a Girona Uff Todo el partido Yo recuerdo un partido En Miranda de Ebro Que nos la perdió 1-0 Estaba el íncrito Urcovera Allá de Bueno Cosas de viejo Bueno Se acaba la primera parte Lástima Lástima Porque tampoco El Girona Nos ha sometido demasiado Nos ha llevado Más o menos El peso del partido Es verdad que El Girona Te Te deja jugar Te hipnotiza Parece que Ralentiza Y de repente Acelera mucho La última El último tercio de campo ¿No? Ese gol Nos filtran demasiado rápido Demasiado fácil Lucas Torrón No presiona La defensa Se queda un poquito estática Demasiado sencillo El gol ¿No? Demasiado fácil Y a partir de ahí El Girona Pues contemporiza mucho Hace una presión Bastante Falsa Porque en realidad No La presión es bastante light No vamos con intensidad Es decir Es más aguantar Incluso ahí Al Chani En la última jugada Pues ha quedado con el balón Prácticamente 30 segundos Aymar Oroz Ni siquiera va Una Una Posesión demasiado Posicional ¿No? Yo creo que le falta Un poquito de punch Esa zona Y lo que nos falta Sobre todo es Claridad Y calidad En el último pase Moncayola Que quizá ha hecho un poquito Muy bien Que el hombre lo intenta Pero ni Rubén Ni Aymar Están Ni aportando Juego entre líneas Ni aportando calidad Ni último pase Ni desequilibrio Ni desequilibrio Ni desequilibrio Ahí nos falta mucha calidad Nos falta mucha calidad Y se nota Se nota que ahí Pues ahí es donde es Sosuna Que es una Sosuna Pues yo que sé Bastante Pese a que le falta Ese puntito de intensidad Yo creo que lo veo Con ganas Lo veo con Con ímpetu No me parece que es una Sosuna Que diga Joder Que mal Que flojo No Una primera parte Cumplidora Pero a la que le falta Le falta calidad Y le falta un poquito También el portero Hoy el portero Yo creo que es demasiado Demasiado cercano A su pierna Yo creo que se la come Un poquito Me parece que No es un gol Que sea muy escorado Por tú O esté en el equipo Que esté De igual que esté De Getafe En la Real Sociedad Donde esté Va a meterle un gol A Sosuna Esto es así Es una ley Universal del fútbol Y hay futbolistas Que te meten gol Pase lo que pase ¿Qué hacemos en la segunda parte? Difícil Yo si está bien Arnaiz Yo le daría entrada Arnaiz Me parece que Rubén No está aportando Demasiado ahí Se mueve demasiado Pero no está aportando nada Aime Morales Tampoco está aportando nada Yo creo que Moe Gómez Tampoco se esté En su mejor momento Pero podría hacer algo Un poquito diferente Y Lucas Torró Yo le daría entrada A Iker Muñoz Sinceramente Yo creo que esos tres Estarían bien Poco más Podemos tener Porque no hay Pablo Yáñez Pero más que en pulmón Necesitamos un poquito De claridad Y de calidad Lástima Lástima ese gol Lástima Que no nos dé Nos falta un poquito Un jugador desequilibrante Que no tenemos No tenemos esa calidad Nos falta Nos falta Bueno Vamos a ver De la segunda parte Algún balón parado Algún balón que centrar eso O alguna Algo Algo que ocurra Pues nos Nos puede meter en el partido Y oye ¿Por qué no? Venga Vamos a seguir viendo esto Y yo voy a obligarme Que tengo frío Vamos Bueno chavales Pues nada 1-0 al descanso Un partido Que no hemos estado mal Bueno yo creo No ha pasado nada No Hemos empezado bien 10 Creo que 10 buenos Menos minutos Sí Esa jugada De Se ha quedado Catena o Miguelín Bueno Una línea de 3 Una línea de 3 No No sé Alguien ha fallado No sé muy bien quién Para que de repente Se te haga un ahí Un desborde Un portu y tal Ser Ferreira No tiene culpa Pero quizás tampoco Se queda un poquito ahí Sí Pero bueno La verdad es que no ha habido Nada Nada Es más Creo que Osasuna Bueno Es verdad que seguramente El Girona haya tenido más el balón Pero Osasuna se ha acercado más A la línea del Girona Tampoco hemos Tenido ninguna relación Claro No hemos amenazado mucho Pero es verdad que ellos tampoco O sea Era un partido de De los Si ves al Girona este año en casa De los que dices Bueno Pues no está Dani ¿No? O sea No lo que pasa es que como se han puesto Por delante muy pronto En el minuto 10 Luego han querido tener el balón Osasuna Bueno No ha ido a por ellos Pero ha sabido El medio campo presionar muy bien Muy bien Moncayola El mejor De García también saliendo muy Saliendo mucho de sitio Sí 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 Te queda frío Te has metido un gol Sin hacer nada Pero es verdad que luego nosotros Tampoco nos estamos sabiendo hacer nada No estamos teniendo la claridad Sobre todo en últimos ¿No? En campo contrario Algo en centro que ha habido Un tanto de lógica Como de Ahora eso Nos está costando Algo en un lado Sí Sí Que tenemos que Un poquito más de claridad Ahí al final ¿No? En los últimos metros A mí no me ha desagradado el equipo No me ha desagradado Lo que pasa es que nos ha faltado Crear un poquito más de peligro Un poquito más Más amenaza Un poquito más Hemos llevado por bandas Como digo Ellos Quitando la jugada del gol No han tenido nada Ninguna Nada Que viendo a Girona Insisto que sorprende Porque el Girona es un equipo Que somete mucho En casa Sí Y luego lo que decíamos antes Es verdad que es un equipo Que parece Que va un poquito hacia abajo Pero que sigue Segundo el pesquero Va a seguir luchando por Champions Es un buen equipo Pero está el partido Como dice la pelota Está el partido donde queríamos Menos por el resultado Sí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Confiemos Claro que sí ¿Por qué no? Vamos a ver Un poquito más arriba En tres cuartos Ahora con más de amenaza Claridad Eso es Rubén García En esa posición Que tanto nos gusta No ha cagado Yo creo que vamos a ver Enseguida Arnaiz O Raúl Veremos enseguida Es probable Veremos Bueno chavales A ver qué pasa En la segunda parte Vamos Estamos ahí Está cayendo La de Dios es Cristo También es verdad El campo igual El césped Bueno Nos gusta Nos gusta La hemos liado Varias veces Ojalá Debemos la vuelta El partido Bueno Gente Derrota Derrota clara 2-0 Al final El Montilivi En Girona Un partido Que seguramente Lo ha decidido La calidad Más que la cantidad Un partido Bastante igualado Yo creo que muy igualado Donde ellos Han tenido más conmigo Que nosotros Más calidad Ese segundo gol Del Girona Con un taconozo De Alex Y ese remate Con el exterior De Sabiño Me parece Y bueno Un partido O sea Se ha cumplido Pero nos ha faltado Conmigo Nos ha faltado llegar Hemos tenido ocasiones Hemos tenido Básicas ocasiones Hemos tenido llegadas Por bandas Pero ningún centro Ha sido bueno Sobre todo En el segundo tiempo Areso Ha llegado más Pero no hemos conseguido No recuerdo Ninguna parada Del portero Del Girona Y bueno Pues nos vamos Con la derrota a casa Con la derrota Y con una sensación Un poquito De que No sé Si podríamos Haber hecho más Lo que está claro Es que el Girona Está donde está Por méritos propios Tiene un equipo Con muchísima calidad Lo han demostrado En el primer gol Lo han demostrado En el segundo Han conseguido Que Osasuna Tampoco le haya creado Demasiado peligro Y así nos vamos a casa No hay más Poco análisis ya Y del partido Algunos jugadores Han estado mejor Otros peor Pero bueno En un partido igualado Al final La calidad es la que La que ha decidido Nos vamos a casa Nos vamos a descansar Viene el Madrid Vamos a por ellos Hay que ir a por todas Y a todos los rojos Y a todas las rojas Que están en Girona Que han ido hasta allí Que han hecho el despacimiento Que se han comido La chapa de agua Que ha caído hoy Ánimo Gracias por estar ahí Gracias por seguir a los rojos Volver con bien Llegar mañana a casa Y lo importante Es disfrutar del camino No a donde lleguemos O a donde vamos Y a disfrutar del camino Y todos los que viajan Con Osasuna Y todas las que viajan Desde luego lo disfrutan Así que Una experiencia más Una derrota Ya por el Madrid El sábado que viene A para rojos Pues nada Se acabó Me pica el ojo Me pica el ojo Vaya partiditos En la primera parte Decíamos que no habíamos estado tan mal Que habíamos competido En la segunda Uff 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 Densita La segunda parte Es una Másica conformista ¿No? Me cuesta entender Que vayamos perdiendo Fuera de casa Y que en el minuto 85 No haya sido más que dos cambios ¿No? No sé No sé Que esperamos Que hacer los cambios En el minuto 85 Va a surtir algún efecto Lo desconozco ¿No? Entiendo que La defensa de 5 Seguramente Para el equipo Que tiene Osasuna Es lo mejor Pero desconozco Si en algún momento Puedes hacer algo ¿No? No sé No sé Muy poca No sé Demasiado miedo Y poca ambición Yo entiendo que Osasuna Tiene muchas carencias A nivel ofensivo Que no generamos Absolutamente nada No tenemos un futbolista Que genere fútbol Que ha Ya no digo Un pase definitivo Sino Un regate Un desborde Una pared No tenemos calidad No tenemos calidad Y ya está Y nos empeñamos En futbolistas Que bueno Caimaro Oroz No está en su momento Rubén no Tampoco está en su momento Y es verdad Que no tenemos otra cosa Porque sabe Raúl García Y tampoco El hombre no está Muy Gómez Tampoco está Es que a nivel ofensivo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver si Ares o Centra alguna Y Budipi remata Porque poco más Moncayola Se ha salvado Quizás es de los únicos Que ha intentado Por lo menos lanzar a puerta Con cierto criterio Los demás Nada La nada absoluta Ares o lo ha intentado Por la derecha No ha estado preciso Seguramente Mojica hoy Ni siquiera eso Y la defensa Pues bueno Lo ha intentado Pero con problemas No sé Un equipo Con muchas limitaciones Que hace que Tenemos que darle más valor A esta temporada ¿No? No es un equipo Sobre todo Con Pues cuando se equilibra Un ataque Con calidad No lo es No lo es Y no podemos Gente dice ¿Cómo juega con 5? Pues juega con 5 Porque es la única posibilidad Que tenemos El pertrecharnos atrás E intentar sacar Alguna jugada Un balón parado Un cabezazo De Budimir Algo Además es muy difícil Que eso es una genera De fútbol en ataque Porque no tenemos jugadores Que desborden Ni que generen Ni que desequilibren No sé Dieron a que Yo creo que ha ganado Con lo justo A la segunda parte Si que es verdad Que ha podido Hacer algún gol más Un buen salgir En la segunda parte No lo sé Un poco decepcionante Pero bueno Es lo que queda De aquí a final de año Pues un Sasuna Que no Ni va ni viene Ni para arriba Ni para abajo Ni no nos da No nos da No podemos pensar En Europa Yo creo que El otro día de Agoba Lo descartaba No tenemos argumentos Sobre todo ofensivos Para llegar Repito continuamente No tenemos argumentos ofensivos Pero es que no tenemos No tenemos No sé No sé Pero evidentemente Hay que reforzar mucho De cara a la que viene La faceta ofensiva Porque no Y a nivel defensivo Pues bueno Ya que sé Un equipo que dices Lo ha intentado Competir Curiosamente Cuando Sasuna Ha intentado Ir más arriba A la presión Hacer una presión Más intensa Es cuando se ha encontrado Con más problemas Pero bueno No sé Un partido que dices Es un partido horrible No Un Sasuna malísimo Tampoco Un Sasuna que no No tiene Tiene menos peligro Que yo En la discoteca O sea Cero Y así es muy difícil Ganar los partidos Muy difícil Veníamos en una buena racha Y nada más Yo creo que A seguir intentando Acabar la temporada Lo más arriba posible Dignamente Vemos si suena la flota Contra Real Madrid Que será difícil Y Y bueno Yo creo que Ahora lo que toca Y lo que debe Centrar la atención De todos los Sasunismos Y de Braulio sobre todo Es en preparar La temporada que viene Primero decidir Si Lagoa sigue o no sigue Que se decida cuanto antes Pero que Yo creo que para el parón Debe Debe tomar una decisión Porque Es una debe Buscar un entrenador Si no sigue él Que creo que seguirá Pero si no sigue Con cierta urgencia Y creo que hay que Buscar ya Fútbolistas Tres Cuatro Cinco Fútbolistas Que intenten Como el año pasado ocurrió Darle un pequeño salto de calidad Que este año pues Yo creo que hemos Involucionado En vez de evolucionarlo Así que nada Un poquito tristes Decepcionados Pero bueno Por lo menos Mañana queda el domingo Para todos los que Trabajáis Disfrutar Va a hacer un poquito De frío y lluvia Pero bueno Yo creo que Tenemos que estar contentos Quedaos con este Con este mensaje Buena temporada De Osasuna Pase lo que pase Y aunque no ganamos Ningún partido Aquí al final Hemos cumplido Creo que de sobra Con un objetivo Que era la permanencia Y este equipo No está hecho Para cotas Más Para cotas Más altas Que esta Así que Salificación Pensarse en otro partido Gris Con un equipo Que lo intenta Pero que no le da Para más Así que nada Viviano Rojo Nos vamos Adiós ¡Gracias!